Y otra vez, vuelve, tu onda Hoy de nuevo al amanecer, recordé lo que pasé junto a ti Nunca me has dicho por qué, me has dejado tan solo aquí A Dios siempre le pido, que te haga entender Porque sueño contigo, y sin ti yo moriré ¿Cómo cantan? Dale, dale, luz Dale, dale, luz Vuelve a mí, para que te pueda amar Solo tú, en mi corazón estás Vuelve a mí, para que te pueda amar Solo tú, en mi corazón estás Y un saludo, para el tallo verde y el pétalo rojo Hoy de nuevo al amanecer, recordé lo que pasé junto a ti Nunca me has dicho por qué, me has dejado tan solo aquí A Dios siempre le pido, que te haga entender Porque sueño contigo, y sin ti yo moriré A ver, a ver, a ver, a ver A ver cómo estoy encantando Mi corazón estás ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video.